Darciro Rosero, vocero del paro cívico, manifestó que el ataque desmedido del ESMA ha sido constante en algunos sectores de la ciudad, esto con motivo del paso de las tratomulas que se puedan desplazar por el corredor vial del distrito. Bueno, desde las 2 de la mañana empezaron a haber disturbios en Isla de la Paz, y esos disturbios se presentan porque el ESMA llega a sitiar a la gente porque van a pasar tratomulas. Ese es el origen, una cosa desmesurada con presencia por tierra, aire y mar, sitiaron a la población de Isla de la Paz, del oriente y de la cima, y han estado desde las 2 de la mañana en esa situación, fundamentalmente para que las mulas puedan transitar para arriba y para abajo. Entonces estamos, incluso los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos del Comité y las Comisiones de Derechos Humanos de la Pastoral, que fueron a mirar qué estaba pasando en estos momentos, los están a ellos con los emblemas, con la bandera, no están importando, incluso los están gaseando a ellos. Entonces, por eso es que hoy, que teníamos mesas para las 9 de la mañana arrancar, hemos dicho que no arrancamos hasta que no tengamos la garantía de que el gobierno va a retirar el ESMA y la represión de los sitios donde hoy lo están haciendo, que es en Isla de la Paz, el oriente y la cima. Por su parte, manifestó que no se sentarán a dialogar con el gobierno nacional hasta que no haya una respuesta de los actos de medidas del ESMA en la ciudad. Bueno, desde las 2 de la mañana empezaron a haber disturbios en Isla de la Paz y esos disturbios se presentan porque el ESMA llega a sitiar a la gente porque van a pasar tantos mulas. Ese es el origen, una cosa desmesurada, con presencia por tierra, aire y mar, sitiaron a la población de Isla de la Paz, del oriente y de la cima y han estado desde las 2 de la mañana en esa situación fundamentalmente para que las mulas puedan transitar para arriba y para abajo. Entonces estamos, incluso los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos del Comité y las Comisiones de Derechos Humanos de la Pastoral que fueron a mirar qué estaba pasando en este momento, los están a ellos con los emblemas, con la bandera, no están importando e incluso los están gaseando a ellos. Entonces, por eso es que hoy que teníamos mesas para las 9 de la mañana arrancar, hemos dicho que no arrancamos hasta que no tengamos la garantía de que el gobierno va a retirar el ESMA y la represión de los sitios donde hoy lo están haciendo, que es en Isla de la Paz, el oriente y la cima.